hola mi gente bella como estamos un día más miren qué belleza hoy voy a hacer la decoración del comedor muy sencillita muy sencillita pero muy bonita así que gracias mi gente bella por estar conmigo por un día más por todos esos mensajes bonitos que me envían por todas las bendiciones que eso no tiene pago en la vida y nada los quiero los amo y esperamos ser una familia bien grande y como siempre les digo chicas gracias a los que están viniendo a los que ya están conmigo a los que piensan venir ok qué gracias y sí que vamos a poner esta belleza de jarra la vamos a poner en la mesa ya la mesa está limpia chicas ok vamos a irnos por aquí y vamos a poner esta jarra aquí esta vez no voy a poner absolutamente nada de camilo ni nada lo quiero así bien fresco que la casa esté extremadamente fresca porque el verano aquí en la florida está atacando pero bien fuerte ok también voy a poner mis niñas y mis chicos esta ok yo se la enseñe yo la compré en piel import hace un tiempito antes de que piel import cerrara mis niñas miren lo que bella es y la quiero poner hoy aquí con los limoncitos miren qué bella bandeja y me cae con todo lo que estoy haciendo azul en la casa y por eso no quiero llenar la casa mucho ok vamos a poner todos esos limoncitos y le vamos a poner este pequeño topario aquí en el medio y tiramos todos los limoncitos por ahí vamos a ponerlo así y así voy a dejar la mesa del comedor ok vamos ahora para esta esquinita de acá voy a dejar también estos espejitos porque se ven muy lindos y me gustan y están acorde con lo que es como es el verano y ya pasando la primavera pero todavía hay flores ok así que las voy a dejar aquí en esta mesita de aquí mis niñas tengo todo aquí en el piso para que se me haga más fácil esto voy a poner este otro tapetito ok tres limoncitos aquí y voy a poner este otro topario que nosotros hicimos que le dije que los voy a usar porque me gustaron porque quedaron bonitos ok ok así me va a quedar lo que es el comedor y se sientan fresco con lo que se piensa hacer ok que no que no porque ahora el verano es bien fuerte mi gente extremadamente fuerte ahora voy para aquí ok creo que aquí me puede ver vamos para esta mesa chicas me han regalado esta base miren que preciosa y yo le puse esas ramitas ok y lo vamos a poner aquí en esta mesita del centro con este porta platos para darle colorido ok y lo voy a poner ahí también le voy a poner estos caracoles aquí aquí voy a poner este otro caracol que compre lo voy a poner aquí aquí voy a poner este cojín aquí este otro se queda aquí y esta manualidad que todavía mi amiga no lo ha venido a buscar y esta que está aquí la va a usar ok porque la otra la puse en la sala y ustedes la vieron que yo la puse allí quedan dos que yo hice aquí y miren que linda se ve aquí puse todas estas plantas aquí estas flores en este jarrón esta es la entrada de la casa el comedor y así me va quedando todo y chicas y mis chicos espero que les sea de su agrado que les guste que se sientan cómodos al verlo y muy sencillito pero pensando también en las comodidades cuando da el calor que uno se quiere sentar aquí y que no quiere que haya tanta cosa en la tanta tela ok solamente un detalle hace todo los quiero los bendigo gracias por estar conmigo qué más le puedo decir los quiero un beso grande y vamos a actores mi gente y aquí está el tours del comedor y la entrada de la casa un beso grande un beso grande ahora nos vamos a las que me llevamos a un beso grande un beso grande un beso grande un beso grande si nos vamos a hacer un beso grande Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.